Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Japón. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá a Japón. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas a la selección mexicana. Ya que amigos, si comentas le estaré dando like y un corazón a tu comentario. Y también te estaré saludando en un próximo video. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación. Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la selección mexicana. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu like y tu comentario y también suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo. Cuando la selección mexicana se enfrente a Japón en la USP Arena. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido. Y es que amigos, este partido se jugará a las 2pm hora del tiempo del centro de México y a las 12pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana. Los dirigidos por el Tata Martino llegan a este partido después de varios partidos amistosos. Así es amigos, y es que después de 4 partidos amistosos, la selección mexicana llega a este partido de forma invicta. Y es que como recordaremos, el último partido amistoso que jugó la selección de México fue Antecorea del Sur el sábado pasado. En esa ocasión amigos, después de ir perdiendo, los dirigidos por el Tata Martino le dieron la vuelta. Y logramos sacar la victoria ganando fácilmente 3 a 2, con goles de Jiménez, Antuna y de Salcedo. Y ahora amigos, la selección mexicana tratará de cerrar esta serie de partidos amistosos venciendo a la selección japonesa. Y es que es muy probable que veamos al famoso tridente de la selección mexicana, conformado por el Chucky Lozano, por Antuna y por Raúl Jiménez. Quienes son los encargados de comandar el ataque. Por otra parte amigos, tenemos a la selección japonesa. Los japoneses vienen de jugar un partido amistoso ante la selección de Panamá. En esa ocasión amigos, terminaron por vencerlos 1 a 0. Y ahora veremos qué nivel trae cuando se enfrenten a la selección mexicana. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido amistoso entre México y Japón podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN y también por Azteca 7 a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 12 del día hora de California. O bien amigos, si no cuentas con estos dos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.